¡Nos están indicando el camino! Oye, Sailor Chibimu, quiero preguntarte algo. Sailor Mercury, si es muy difícil entenderte, de ninguna manera esta niña te entenderá. ¿Qué? No me refiero a eso. Es que cuando te vi al lado del Pegaso, me hizo recordar que cuando era niña, yo también soñaba con un hermoso caballo al lado. ¿Tú también, Sailor Mercury? ¿Sí? Ahora que lo dicen yo también, soñé con un hermoso Pegaso. ¿Habrá sido un recuerdo de nuestra otra vida? No te equivocas, eso era un sueño. ¿Era un sueño? Es el sueño que tienen todas las personas cuando eres niño. Pero mi querido Pegaso no es un sueño. ¿Qué? Yo siempre compartí con él sufrimientos y alegrías. Me divertí mucho. Me dio gusto haber sido su amiga. Y no solo eso, también quería ayudarle en lo que fuera. Sailor Chibimu, no cabe duda de que lo quieres mucho. Ya me había olvidado de esos sentimientos. Es que dentro de ti haces realidad esa hermosa leyenda. Y cuando menos lo piensas, ese sueño se queda guardado en tus recuerdos. Mientras no olvides esos sentimientos, seguramente el Pegaso siempre estará a tu lado. Muchas gracias, chicas.